Muchas gracias por estar acá el día de hoy, tomarse este espacio de su día para poder participar de la charla. De antemano espero que estén todos bien en sus hogares, que tengan muchas bendiciones. Como lo comentaba Gretel, mi nombre es Jean-Paul Vargas, vengo de parte de la Gerencia de Sostenibilidad directamente en BACREDOMATIC. Soy el representante o más bien el encargado del programa de educación y salud financiera. Como lo comentaba Gretel, vamos a tener la charla el día de hoy. Y es una charla que es completamente de ustedes. Entonces, cualquier duda de verdad, háganla. A veces pensamos que tal vez uno no quiere vergüenza. Aprovechemos que a veces incluso estamos detrás de cámara, ahora nadie nos está viendo y puedo hacer la consulta ahí por escrito. Si quiero y no quiero hablar, la podemos hacer así de esa manera. Entonces, aprovechemos para poder evaluar cualquier tipo de consulta que se nos vaya a generar. Cualquier detalle posiblemente nos va a dar información valiosa para un futuro. Entonces, aprovechen el espacio que es completamente de ustedes. Como lo decía Gretel, pueden aprovechar para ponerlo en la caja de comentarios o pueden levantar la manita y nada más para poder participar. De antemano les comento y siempre hago la aclaración. Yo tengo un pequeño problema con la máquina y a veces se puede generar como un pequeño momento en que se me pega a la máquina. Entonces, tengo que hacer como un reinicio rápido. Entonces, si esto llega a pasar, yo ahí les aviso un momento. Y Gretel o Katia me ayudan unos segunditos ahí con ustedes conversando. Perfecto. Entonces, sin dar más largas, voy a quitar la cámara nada más por un tema de que no se me genere como pegas ahí en cuanto a sistema y es más fácil, corre más fluida la presentación. Quiero empezar iniciando con respecto a lo que es la charla del día de hoy, que va a ser de uso responsable del crédito. Quiero comentarles que tal vez por qué la importancia de educación financiera o por qué estamos recibiendo una charla hoy de educación financiera. O sea, ¿para qué estamos acá? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es el detalle que yo realmente tenga la atención en esta charla con Jean Paul? Bueno, les explico que educación financiera es importante porque estamos en un país incluso, en una sociedad en general, porque Latinoamérica tiene este pequeño problema desde que pequeños no se nos explica nada en información financiera. No se nos da información en cuanto a cómo hacer un presupuesto. No se nos explica cómo funciona una tarjeta de crédito. No se nos hablan de ahorros, no se nos hablan de ningún tipo de detalles en cuanto a lo que es educación financiera. No sé ustedes, pero al menos yo en mi caso particular, lo único que conocí de educación financiera era cuando estaba pequeño esos chanchitos de barro de colores que usted iba a comprar al mercado, lo agarraba, lo llenaba de monedas y billetes en lo mejor de los casos, ¿verdad? Pero cuando los llenábamos, los reventábamos. ¿Y qué hacíamos? Llenos directamente tal vez a la poltería a comprarnos galletas o confites o algún juguete o algo, algo que tal vez ni siquiera tenía un valor extra o agregado. Entonces, a lo mucho que se nos enseñó fue eso, el tema del ahorro, guardar, en el mejor de los casos. Pero nunca se nos explicó temas de incluso cómo manejar mi presupuesto en la casa. Nunca se nos explicó qué hago con una tarjeta de crédito o un préstamo. Cómo funcionan ese tipo de herramientas. Y desde ya les comento, una herramienta de crédito, una herramienta, disculpen, una tarjeta o cualquier tipo de insumo de crédito es una herramienta como cualquier otra. Por ejemplo, un cuchillo en las manos de un buen cocinero puede hacer platillos muy ricos, exquisitos platillos en las manos de un buen cocinero. Un buen chef puede utilizar un cuchillo de manera correcta. Sin embargo, un cuchillo en las manos de alguien, un asesino, por ejemplo, puede llegar a cometer un delito y matar a una persona. La herramienta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que pasa? El uso que le demos es lo que va a cambiar la utilidad de nuestra vida. ¿Qué pasa en Costa Rica actualmente? Bueno, y a nivel mundial estamos teniendo cada vez más tasas de desempleo. Estamos pasando ahorita por un tema de pandemia. Nos encontramos con temas de sobreendeudamiento incluso, en el cual actualmente hay personas que están debiendo o se dice que las personas, el último censo dice que estamos endeudados 8.5 veces sobre nuestro salario. Quiere decir que una persona que gana aproximadamente 100 colones está deudando 850 colones, por ejemplo. O sea, la gente está debiendo casi que 8.5 veces su salario. Nos encontramos sumamente sobreendeudados y es porque, como les comentaba, no estamos teniendo información financiera. No estamos decidiendo todos estos incendios desde pequeños y es por eso que es importante que tal vez el día de hoy ya yo tengo un poco más de conocimiento, tengo un poco más de teje y maneje con el tema. Ya conozco más, tengo la información un poquito más aquí manejándola entre mis conocimientos, pero a veces hay pequeños detalles que se nos van de la vista. O incluso hay personas que a veces me han comentado en una de mis charlas, Ah, sí, esa parte ya yo la había escuchado antes. Y yo les pregunto, perfecto, ¿y qué estás haciendo? Me dicen que nada. Entonces, ¿qué sucede? Desde ya les comento, la información que no se pone en acción, sencillamente es como si no existiera. Una información sin acción, a final de cuentas, es como si usted hubiese desperdiciado el tiempo de su vida en escuchar a esa persona, en leer ese libro, en leer ese artículo. A final de cuentas no les va a funcionar más en ese tipo de detalles que es la información financiera. Tienen que ponerse en acción, sino definitivamente no nos va a servir de nada solamente haber escuchado que se me mencionó eso, solamente haber tenido ahí en algún momento de que, ah, sí, se mencionó eso, pero si no lo estoy haciendo, a final de cuentas no me va a servir. Quiero comentarles que, bueno, iniciando con lo que va a ser el manejo de nuestras finanzas, en la vida, no sé si algunos conocen, por ejemplo, la pirámide de Maslow, se les va a hacer muy similar a ella. Los que no conocen la pirámide de Maslow nos habla sobre cuáles son las necesidades básicas en el ser humano y cuál es como el grado de importancia. Algo muy resumido, tal vez. Pero de igual manera con lo que va a ser nuestras finanzas, tenemos un manejo similar. Y es que tenemos una pequeña pirámide que podríamos decir que es la pirámide en cuanto a nuestras finanzas personales. Y iniciamos con lo más básico. Nuestras finanzas deberían ser destinadas a lo más básico, que es temas de alimentación, pagos de vivienda, pagos de temas de salud, etcétera. Eso es la parte de supervivencia. Nuestra base en cuanto a la pirámide de finanzas. Después de eso vienen temas de estabilidad, en el cual ya yo empiezo con cositas un poco más grandes. Por ejemplo, me puedo comprar un carro porque necesito desplazarme tal vez al trabajo, a la universidad, etcétera, porque ya es un tema de mayor comodidad para mí. Incluso pagarme mis estudios. Ya empiezan también a entrar en todos estos detalles. Y así, por último, entra ya la realización. En realización podemos hablar o se define en la parte financiera como ya esos gustos. Son temas ya de gustos, más que todo. En donde yo no me compro un carro, sino que me compro el último modelo del año, una Toyota, o como algunos le dicen, la cachetona, etcétera. Un carro ya más grande. No se compraron un teléfono normal, sino que ya se compraron el último teléfono que salió de la marca que a ustedes más les gusta. En realización estamos hablando ya de gustos. Esos detallitos que nos damos con nosotros mismos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el error que está pasando hoy en día para que entendamos un poco mejor este detalle de la pirámide y comprendamos tal vez su importancia? Sucede que hoy por hoy la gente está tomando, en su mayoría, piezas de la pirámide en la parte de supervivencia y las están colocando en realización. O sea, toman piezas de aquí abajo y las colocan arriba, generando al final casi que un efecto inverso. Les queda la pirámide como un cono porque queda súper delgado abajo y arriba súper ancho. ¿Cómo me explico un poco más detalle de eso? Tal vez para que podamos comprenderlo con un ejemplo. Esa persona que ustedes ven que tiene aquel carrazo, que tiene el super teléfono, pero como lo comentaba una vez a un muchacho, sí, tiene el carrazo, pero no tiene cómo llenarlo de gasolina. Tiene el super teléfono, pero no tiene ni cómo darle recarga. Esa persona que ustedes ven que está batallando mes a mes para ver cómo paga sus recibos. Y es porque muchas veces le estamos dando la prioridad de nuestros recursos, de nuestros ingresos, de nuestro dinero a temas de realización. Nos estamos yendo por la parte de lo que me gusta, darme ese gustito. De momento y ya. No pienso en el futuro, no pienso en que mañana tal vez por hoy comprarme ese teléfono, último modelo, voy a estar pagando cuotas y cuotas y cuotas y cuotas y esas cuotas, ¿qué van a hacer? Me van a desbalancear completamente mi presupuesto mensual. Entonces, es ahí donde tenemos que entender y empezar a tener cuidado en cómo estamos manejando nuestras finanzas. Entender que perfectamente podemos llegar a darnos nuestros gustos en algún momento. Sí, sin embargo, yo también tengo que respetar la importancia de cuáles son mis gastos más básicos. Tengo que empezar a darle prioridad a lo más importante. No puedo empezar a utilizar dinero que es para mi supervivencia para darme un gusto porque es un manejo completamente incorrecto en las finanzas. Y no es que está mal, no es que tenemos que pensar, entonces, ¿qué? Yo lo hago mal, como decía una vez un compañero, ¿qué tonto soy? No, no es eso, no, jamás. Es que el problema está en que nos han condicionado a funcionar de esta manera porque no se nos ha dado la información. Es completamente normal, es sumamente normal a veces que manejemos eso. Pero una vez que ya lo estamos viendo y estamos entendiendo que funciona así, es ahí donde tenemos, como les decía ahora, empezar a poner acción sobre nuestro conocimiento porque entonces ya sé que realmente tengo la capacidad de cumplir ciertas metas y ciertos caprichos que yo pueda tener en la vida o ciertos gustitos, pero tengo que tener cuidado en que no vaya a afectar también mi estilo básico de vida. ¿Ok? Cuando las personas normalmente van a tener un buen manejo, ustedes van a ver que son esas personas que tienen tranquilidad, tienen logro de metas, son esas personas que ustedes estén tranquilos mes a mes, esas personas que cuando llega diciembre el marchamo ni siquiera los preocupa porque ya estaban planificados sobre lo que era ese detalle, ya sabían que el marchamo iba a llegar, entonces ya están planificados con un ahorro, con algún tipo de inversión para cubrir su marchamo. Esas personas que cuando empieza enero la mal llamada cuesta de enero no les afecta porque ya la tenían planificada, ya sabían que ya iba a llegar, ya sabían cómo afrontarla, por el contrario las personas que no tienen un buen manejo muchas veces con todo eso tenemos la preocupación, tenemos problemas, es donde estamos diciendo uy mira no me ha caído el salario y ya lo gasté, es donde tenemos que empezar a tener mucho cuidado porque si estoy en la parte de abajo donde tenemos un mal manejo tengo que hacer cambios, tengo que empezar a tener mucho cuidado y es donde ustedes van a ver que muchas veces el tema de los préstamos y los créditos que es lo que vamos a hablar el día de hoy tiene un papel fundamental porque el uso muchas veces de esos préstamos esos créditos es el que más nos llega a afectar es el que más daño nos ha hecho a nivel de nuestra economía donde van a ver que hay personas donde incluso han tomado decisiones fatídicas de quitarse la vida porque sus préstamos los ha llegado a un nivel de tanta preocupación donde han decidido quitarse su vida porque ya no pueden más con este detalle del manejo de sus finanzas vean cómo una decisión de haber empezado desde pequeños no tenían la información porque tal vez nuestros padres no nos la dieron e incluso ahora se está trabajando con escuelas y colegios para que esta información empiece a impartirse desde la niñez para que empecemos a poder darles el reforzamiento a nuestros jóvenes y que ellos cuando sean adultos tengan toda la expertiz pero vean lo importante que es que hoy en día personas toman decisiones fatídicas por un mal manejo de nuestros finanzas ahora en esa parte si necesito que participemos un poco quiero hacerles primero una pregunta ¿creen ustedes que podemos tener todo lo que deseamos? ¿qué creen ustedes? me gustaría que lo pongan ahí en los comentarios si lo pueden escribir o si alguien quiere habilitar el micrófono como dijimos nada más levanta la manita pero quiero que me hagan que me comenten ¿creen ustedes que podemos tener todo lo que deseamos? ¿doña Rosana? sí yo creo que sí podemos tener todo lo que deseamos pero siempre responsablemente haciendo un ahorro desde el principio y poniendo metas digamos cada metas cortas o metas largas entonces si yo voy ahorrando para esas metas cortas ahí las voy a ir cumpliendo y si quiero un carro una casa lo voy a hacer a largo plazo y ahí voy a ir haciendo mi ahorro eso es lo que creo excelente muchísimas gracias señora Rosana le agradezco por su opinión muy amable tenemos aquí dos participaciones en el chat de Alina dice que sí siempre y cuando seamos realistas y organizados y en el caso de Melanie si somos responsables con nuestras finanzas sí a ver Carolina Castro nos comenta yo creo que sí podemos de una forma escalonada o con prioridades por ahorita serían los únicos comisarios alguien más o no me escuchan ahora sí sí ok si tuve como una una leve caída disculpen ok sí estaba leyendo las dos también opiniones de Alina y la de Melanie sí y Carolina que dice que cree que sí podemos de una forma escalonada o con prioridades ok perfecto perfecto me gusta muchísimas gracias les agradezco a las cuatro por su participación muy amables les comento lamentablemente según el principio económico de la priorización de la priorización no podemos tener todo lo que deseamos podemos tener cumplimiento de metas que si lo ven las cuatro dan muy bien el enfoque en que si somos realistas si vamos muy bien enfocados y los hemos escalonados entonces el cumplimiento de metas sí lo podemos tener podemos cumplir metas lamentablemente no podemos tener todo lo que deseamos no lo podemos tener todo absolutamente todo no lo vamos a tener ¿por qué? pasa que el ser humano según el principio de la priorización siempre vamos a tener temas de que nuestros recursos son limitados pero nuestras necesidades son ilimitadas o nuestros deseos incluso son ilimitados nuestros deseos y nuestras necesidades porque son diferentes los deseos a las necesidades un deseo es lo que yo puedo querer una necesidad es lo que necesito es lo que de verdad sí o sí requiero pero nuestros deseos y nuestras necesidades son ilimitados mientras mi recurso siempre va a estar limitado a muchas cosas yo puedo tener tres trabajos si quiero puedo tener inversiones puedo tener ahorros puedo tener propiedades para alquiler lo que sea pero siempre estoy limitado a un cierto recurso a un tope máximo incluso voy a estar limitado por mis conocimientos técnicos puedo estar limitado por mi manejo económico voy a estar limitado por mi conocimiento en general voy a ser limitado siempre por algún tipo de detalle entonces realmente tener todo absolutamente todo lo que deseamos es algo que no vamos a lograr pero me encanta que las cuatro mencionan todo el tema de hacer las cosas escalonadas hacer las cosas paso a paso con orden con control porque eso es lo que dice el principio de la priorización nos explica que efectivamente no vamos a poder tener todo y esto no es para desanimarnos para decir entonces que no puedo cumplir metas como les digo las metas sí pueden ser alcanzadas pero el principio de priorización se explica por un tema de que muchas veces también se nos ha vendido la falsa idea de que podemos llegar a tener absolutamente todo, 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 todo todo lo que lo que usted desea pide y se le va a dar y es un error porque el ser humano es un ser de muchas emociones y cuando a veces no cumplimos ciertos requerimientos en nuestra vida podemos llegar a tener también cierto grado de frustración y la frustración muchas veces afecta nuestras decisiones económicas y es ahí donde también incluso juega un papel importante el tema de hoy que es el uso responsable del crédito porque muchas veces se nos ha vendido tanto esa idea de que puedo tener todo e incluso estamos viviendo en una sociedad tan pero tan consumista donde entonces se te habilita un producto en el que puedes alcanzar algo o tu necesidad o tu deseo a hoy te dan una tarjeta de crédito donde puedes comprar ese teléfono que tanto te gusta hoy se te da un crédito tal vez que puedes alcanzar tu casa hoy pero tal vez a veces no analizamos que tal vez eso no es lo que puedo alcanzar a hoy porque no es lo que mis recursos pueden dar a hoy por ejemplo yo siempre explico a mí me encantaría tener una Ford Raptor una Ford Raptor es un carro super caro ahorita me encantaría tenerlo parqueado ahí en mi cochera pero realmente hoy por hoy tengo que priorizar tengo que entender ok listo si yo me compro esa Ford Raptor posiblemente no voy a pagar los recibos de la casa no voy a pagar ni siquiera la comida no voy a poder pagar un montón de cosas si es que me llegase a alcanzar pagar por lo menos lo que es el préstamo de la camioneta podría llegar a hacerlo pero voy a tener un tema bastante incomodante o inconveniente en mi vida entonces es ahí donde tenemos que empezar a tener cuidado y tenemos que entender que si podemos alcanzar metas pero hay que empezar a priorizar sobre lo que es más importante porque como les mencionaba el ser humano se mueve por deseos impulsos emociones les aseguro que por lo menos de acá de los que estamos aunque sean cuatro o cinco personas en algún momento en su vida han hecho una compra de momento porque estaban muy emocionados porque les gustó mucho un pantalón una camisa unos zapatos les gustó mucho lo que sea un teléfono y lo compraron en el momento con tanto entusiasmo y después cuando llegaron a la realidad de ver los números en sus finanzas o tal vez cuando ya empezaron el tema de los coros les empezó con ese olor de cabeza o el ayayay como decimos popularmente entonces les aseguro que por lo menos de aquí cuatro o cinco personas han tenido ese problema de que en algún momento han hecho una compra así de puro impulso de que me gustó de que uy no no y nos hacemos una autoventa yo digo siempre que es una autoventa porque nos empezamos como a hacer la psicología hacia nosotros a decir pero para eso trabajo ay me lo merezco un gustito por si yo trabajo un montón un gustito es que para eso yo tengo mi salario o las frases más de ya más extremistas de si me muero a final de cuentas me llevo lo que traigo puesto y lo que me comí cosas así es lo que he escuchado en todo lo que son análisis financieros con personas que dicen ese tipo de frases y son reales son de que de verdad eso es lo que nos motiva y nos mueve muchas veces y es la autoventa que nos hacemos pero como les digo esos son deseos tenemos que empezar a movernos más por lo que realmente necesitamos cuando suplimos primariamente nuestras necesidades lo que yo necesito después puedo empezar a cumplir lo que son algunos deseos porque muchas veces los deseos no van de la mano de lo que yo realmente necesito por eso acá les voy a compartir a ustedes algo que nosotros llamamos el triángulo de la decisión el triángulo de la decisión básicamente es para que usted mismo se vote todas esas autoventas que se va a hacer siempre cada vez que usted vaya al súper a comprar cada vez que vaya a comprar lo que sea así sea desde lo más pequeño que vaya a ser que vayas como te digo al súper a comprar una caja de leche vayas a comprarte un vehículo lo que sea un teléfono hágase estas tres preguntas y de una vez les digo y siempre lo hablamos no vayan al súper con hambre eso es un consejo de finanzas y nutrición ir al supermercado a comprar con hambre terminan comprando lo que no se necesita es consejo de nutrición y de finanzas van de la mano ahora el triángulo de decisión está compuesto por tres preguntas la primera es quiero que va a ser nuestro movimiento más básico si yo vi el producto vi esa pantalón vi esa camisa esos zapatos ese bolso vi ese teléfono posiblemente es porque lo quiero el quiero va a ser casi siempre que sí la siguiente pregunta es necesito realmente necesito yo comprarme este teléfono que estoy viendo es el último modelo es el más caro que ha salido el de la mejor cámara el de todo la mejor gestión todo lo que ustedes quieran ponerle pero el que tengo ahorita me sirve para mensajear puedo mandar el whatsapp puedo llamar cuando quiero navegar me funciona en las redes sociales si quiero tomar una foto quizás no va a ser el más experto pero la foto se ve bien que tal vez alguien me puede decir uy es que ese tiene mejor cámara pero el que tiene ahorita funciona bien para qué quiero uno más experto a menos que usted me diga que es que su trabajo va a depender de eso tal vez sí yo diría sí pero realmente lo necesita para solamente tomarse fotos porque las cosas más bonitas que el suyo entonces en el necesito van a darse cuenta que el 90% de sus autoventas se caen se votan por completo porque cuando llego al necesito me doy cuenta que realmente no lo necesito sencillamente es un deseo de momentos es ese capricho que yo quería ahorita entonces en el necesito tenemos que ser muy conscientes y ser sinceros con nosotros mismos de decirnos no o sea realmente no lo necesito no es que sí lo quiero entonces empiezo como a tratar de engañarme a mí mismo no si lo necesito es que el teléfono mío ya no toma bien las fotos no 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 realmente seamos honestos con esta parte porque si no vamos a estar haciéndonos nosotros mismos la afectación hacia nuestras finanzas tenemos que ser honestos cuando respondemos esas preguntas y la última es el puedo el puedo es de lo más importante porque quizás yo lo quiero tal vez no lo necesito realmente es algo que quiero y al llegar al puedo me doy cuenta de que sí puedo no puedes que dirás que yo lo quiero es el teléfono el último modelo y sí yo lo quiero la verdad es que me gusta mucho no lo necesito porque el mío funciona bien pero dice yo lo quiero y puedo porque tengo unos ahorros porque ya lo tenía planificado porque ya hace tiempo venía guardando la plata etcétera y ese puedo no es un puedo bajo crédito siempre porque muchas veces como les digo estamos creciendo en una sociedad tan consumista o nos estamos manejando una sociedad tan consumista donde cada vez queremos tener más y más y más y más y más cosas y se nos vende esa idea incluso en el subconsciente en el que soy lo que tengo prácticamente sentimos esa necesidad de adquirir productos y a veces ni siquiera sabemos por qué o por qué lo quiero necesariamente es que me gusta se ve muy bonito y es que está está muy chiva ese último teléfono ese último carro y no es que el carro mío es que ya lo quiero cambiar pero por qué se maneja bien el carro funciona bien se ve bien estéticamente no no es que ya quiero uno nuevo es que vea qué bonito ese que acaba de salir pero para qué quieres cambiar el carro si todavía te funciona el que tenés ni te presenta problemas en realidad entonces es ahí donde cuando llego al puedo tengo que tener cuidado de que no es que puedo con otro préstamo y endeudándome y generando una deuda sobre otra deuda no el puedo es que yo realmente pueda que tenga la capacidad económica para suplirlo como les digo hay créditos que pueden ser usados de una buena manera puede ser de que yo puedo porque tengo ya un gasto programado en mi presupuesto y puedo suplir esta necesidad puedo suplir este gusto que me quiero dar pero no solamente se respondan ese puedo con créditos en ese triángulo cuando ustedes se respondan a dos de las tres preguntas con un no definitivamente como decimos aborten misión decen media vuelta y salgan corriendo de ahí porque si no entre más se queden más se van a convencer ¿a qué me refiero? en que dos de las preguntas se respondan no casi siempre el quiero va a ser un sí es difícil que el quiero sea un no pero igual si el quiero es un no y el puedo es un no lo puedo necesitar entonces si lo necesito pero no puedo y no lo quiero tengo que empezar a revisar qué cosas tengo que hacer porque tal vez si el puedo podría llegar a cambiarlo por un sí haciendo ciertos movimientos en mis finanzas y si ya dos de las preguntas es un sí quiere decir que hay que analizar hay que verlo un poco más tengo que empezar a hacer un poco de análisis financiero porque tal vez yo lo quiero no lo necesito y si puedo ok cómprelo yo tal vez lo quiero y lo necesito pero no puedo ok analice qué hay que hacer para poder entonces cuando se respondan a dos de ellas que no mejor cobran posiblemente es porque es la peor de las decisiones y si el puedo y el necesito definitivamente son de esas mejor ni hagan cálculos no hay forma de hacer cálculos y solamente es un quiero es un impulso es algo ahorita de momento y realmente muchas veces las compras de momento son las que más afectación nos llega a generar después de nuestras finanzas pues como les digo utilizamos insumos que no son nuestros empezamos a utilizar los créditos los préstamos las tarjetas para poder hacer cobertura de ese gustito que yo quería ahora qué es un crédito tal vez como para explicarlo con palabras muy básicas muchos ya pueden saber otros no eso es indiferente solamente para que tengamos el conocimiento tal vez tengamos también la idea de cómo funciona un crédito dice que un crédito es el voto de confianza que un cliente recibe al obtener dinero de una entidad un voto de confianza es por qué la gente se me dice pero por qué un voto de confianza porque recordemos que cuando una entidad te está prestando dinero está teniendo confianza en que usted va a pagar a como la mayoría de personas pueden decir pero pagar es lo más lógico sí pero muchas veces hay personas que no pagan entonces siempre existe ese tema de que hay un cierto voto de confianza de que sí va a pagar que es lo que sucede que bueno un cliente obtiene dinero usted como cliente obtiene la plata que le está prestando el banco y el banco va a ganar sobre el interés que usted va a generar sobre ese crédito así es como funciona esa relación usted obtiene el dinero y el banco gana el interés ambos tienen que salir ganando según su respectiva necesidad ok es algo muy sencillo algunos de los complementos más básicos de un crédito son el acreedor que es la persona que va a prestar el dinero deudor la persona que recibe en este caso yo sería el deudor la persona que estoy recibiendo monto cantidad de dinero que se presta plazo es el tiempo que tiene el deudor para pagar y saldo saldo y monto son muy distintos a veces se genera la confusión porque dice que el saldo es el dinero pendiente de un préstamo que es lo que sucede que el monto para que quedemos claro es lo que el banco a mí me prestó inicialmente si yo pedí un préstamo de 3 millones ese es el monto pero tal vez ya llevo dos años pagando y ya me quedan no sé 2 millones de préstamo entonces mi saldo es 2 millones mientras mi monto sigue siendo los 3 millones porque el monto prestado fueron 3 millones a veces se genera un poco de confusión con eso y para que le recapitulo esto es solamente para que tengamos el conocimiento también general porque como les digo hay personas que me dicen ya yo se lo sé bueno perfecto ya lo saben hay personas que tal vez no tienen ni siquiera el conocimiento de cómo funcionan algo tan básico como el plazo el saldo el interés que como lo dice ahí es el costo adicional a pagar por el dinero que el banco le prestó el interés como les digo es esa ganancia que está sacando el banco sobre lo que es su préstamo a veces la gente dice pero es que uy X banco tiene el interés muy alto o X banco lo tiene muy elevado perfecto para eso hay muchas entidades financieras busquemos la que más se acople a lo que son mis recursos si usted me dice no es que tal banco no me prestó tal banco no y eso no me presta aquel que es el que tiene el interés más alto ok empiezan a revisar según el triángulo de la decisión si realmente es necesario que usted saque ese préstamo es necesario que usted se vaya a endeudar para adquirir el producto el bien o el servicio que quiere comprar o adquirir hagas en siempre hagas en siempre ese análisis porque a veces nos llegamos a quejar de que el interés de X o Y producto es muy alto pero no estamos entendiendo de que yo mismo fui el que decidí entrar a esta situación porque muchas veces fui el impulso el que me movió para lo que es la compra de lo que es este detalle por ejemplo a veces me van a decir pero viene el BAC y habla de eso pero por ejemplo en Viernes Negro en Walmart muchas veces vemos que ahí están las ventas de las tarjetas de crédito y a veces nos movemos por el mero impulso de que uy está súper baja ahorita la pantalla ya estás a cero voy y la compro nadie nos puso una pistola en la cabeza para aceptar ese producto soy yo mismo el que me dejé llevar por la emoción y es por eso que ustedes que están decidiendo la charla el día de hoy espero que cuando lleguen a una situación como esas no les pase ese tipo de situación de que por el impulso por la emoción acepten un producto que realmente no necesitan tal vez la pantalla la pueden comprar después tal vez la pantalla no la necesita no la ocupa diferente sería que me digan no pues es que mira ya la lavadora mi casa está mal y la verdad es que hice el cálculo y pagando la casa cero si puedo pagarla ok pero ve como ya usted tomó una decisión sobre un análisis no sobre una emoción ya usted me dijo que es que con la casa cero pagando mes a mes si puede cancelar esa transacción porque usted tiene la capacidad crediticia para poder suplir esa necesidad ok perfecto es diferente a que me diga uy no pero es que la hora está muy barata y la quiero la hora me gusta mucho no eso ya fue por emoción posiblemente ok ahora costo-beneficio de adquirir un producto financiero una tarjeta un préstamo el costo-beneficio siempre quiere decir que yo voy a tener una ganancia pero tal vez por otro lado también voy a tener cosas que me van a perjudicar pero también hay cosas positivas que puedo sacarle yo teniendo mucho cuidado por ejemplo ¿cuáles son los beneficios que yo puedo tener de tener un crédito? como les decía una compra inmediata tal vez yo no puedo comprarme ahorita la lavadora pero la puedo comprar y la cuota me queda más pequeña es un tasa cero y la puedo manejar porque quizás es algo que yo necesito de ya es algo que necesito en este momento y realmente como lo vivimos es algo que yo sí necesito y realmente lo requiero y es que definitivamente bajo mis necesidades tengo que tenerlo porque es algo que definitivamente va a estarme afectando a mí mi funcionamiento primordial no sé puede ser un ejemplo creación de historia del crediticio es importante que también tengamos una creación de un historial crediticio pero un historial crediticio sano no es de que voy a aceptar productos financieros solamente para crearme un historial crediticio y ¿por qué es importante un historial crediticio? porque muchas veces el día de mañana si vamos a necesitar algún tipo de préstamo para adquirir cosas que sí se nos salen completamente de nuestras capacidades porque no podemos comprarlas en un solo momento pero son tal vez necesarias en cierto punto por ejemplo un vehículo tal vez usted quiera un vehículo porque necesita transportarse pero tal vez sus finanzas no le van a dar para pagarlo en un solo tacto tal vez usted si tiene la capacidad crediticia para poder cubrirlo bajo cuotas usted dice no ya yo revisé mi presupuesto ya yo revisé mi capacidad crediticia y me doy cuenta que sí puedo sacar el monto de la cuota y no me afecta quedó bien pero y necesito comprarlo así porque no puedo sacar tal vez los cuatro los cinco millones los ocho lo que valga el vehículo me doy cuenta que sí entonces puedo crear una historia el crediticio para que el día de mañana cuando necesite ese vehículo pueda adquirirlo porque muchas veces la gente no tiene una historia el crediticio y cuando quiere adquirir algo tal vez un poco más grande las entidades te rechazan y la gente se molesta porque tal vez no comprende de que esto es como que usted mismo le preste a un vecino a un amigo a un conocido si usted tiene buenas referencias de ese conocido amigo vecino posiblemente usted también le preste y tal vez es una persona que usted sabe que es de confianza por el contrario si es una persona que no sabe realmente cómo funcionan sus finanzas usted difícilmente le va a prestar porque no sabe realmente si le va a pagar el dinero que le está pidiendo ok acceso a artículos necesarios y costosos como les decía el ejemplo del vehículo programa de beneficios promociones o puntos tenemos tarjetas que nos dan otorgamiento de muchos beneficios hoy por hoy tenemos tarjetas que nos van a dar beneficios en millas en puntos nos van a dar regalías entonces también saquémosles el provecho todos esos beneficios según lo que sea tal vez nuestra tarjeta de crédito porque tenemos algún tipo de beneficio de promoción tal vez con una tarjeta de X banco me va a dar un descuento en tales productos y ese producto yo lo necesito y lo quiero y puedo comprarlo ok y voy a tener un descuento ah perfecto entonces es ahí donde puedo sacar el beneficio siempre y cuando ahorita más adelante vamos a ver cómo sacar también ese beneficio un poco más allá con respecto a lo que es la compra luego qué tipo de cosas tal vez negativas podría tener y son las cosas que tengo que tener de más cuidado primero precio mayor por interés tengamos mucho cuidado porque siempre pasa de que la gente nos movemos mucho por estas estas promociones que se que se hacen muy seguido de lléveselo a paguitos pequeños súper cómodos pequeños pagos pequeñas cuotas hay que tener mucho cuidado porque muchas veces esos pequeños pagos esas pequeñas cuotas tienen algo de trasfondo y qué es cuando compro algo a pequeñas cuotas pequeños pagos si ustedes se pueden a calcular se dan cuenta que el plazo es muy largo por eso es que son pequeñas cuotas pequeños pequeños montos pero el plazo es larguísimo porque nos están extendiendo lo más que pueden en tiempo para pagar un producto ahora cuando usted toma su cuota y la calcula por el total de meses que va a pagar esa transacción se da cuenta que tal vez su producto varía 300 mil y usted va a terminar pagando 870 mil y pasa hagan ese pequeño ejercicio cada vez que les ofrezcan un producto y le dicen vea el producto vale 300 mil y usted va a tener cómodas cuotas por 5 años y va a tener entonces a 5 años pagar no sé 70 mil colones por mes un ejemplo les quiero poner y usted debe calcular 70 mil colones por esos por esos 5 años se dan cuenta que van a estar pagando mucho más hágan los cálculos para que vean que muchas veces pagamos el doble a veces casi que hasta el triple por una transacción que tal vez se le hacía un poco más conveniente de sacarla de otra manera tal vez ahorrando gestionando un poco mejor el dinero no necesariamente con un crédito entonces tengamos mucho cuidado porque a veces por interés terminamos pagando mucho más lo que son las transacciones afectación del historial crediticio como les digo no es solo crear un historial crediticio es hacerlo bien no me voy a tener que estar atrasando porque si me atraso viene lo que viene al siguiente punto que es de multas vienen embargos salariales esa es la parte que hay que tener mucho cuidado y el sobreendeudamiento esas personas que pasan con un nivel de vida en el que tal vez tienen sus artículos como les decía ahora tienen el carrazo tienen el teléfono pero están sobreendeudados pasan más frustrados con su salario de ver cómo cancelan cada crédito para poder subsistir mes a mes porque están sumamente sobreendeudados tienen un endeudamiento muy muy alto tengamos cuidado con sobreendeudarnos no podemos estar coleccionando créditos pagando créditos sobre créditos ok eso es parte también de las partes negativas en cuanto a lo que es la parte del uso de créditos pero vean cómo también podemos tener cosas muy positivas si lo sabemos usar como les dije en el inicio es una herramienta como cualquier otra ahora hay tipos de créditos según nuestro uso y aquí empezamos ya a diferenciar un poco más qué es un crédito bueno de qué es un crédito no tan bueno o quizás yo podríamos decir que un crédito malo la verdad por ejemplo yo puedo tener una deuda por inversión que es cuando yo voy a adquirir algún producto algún servicio que va a aumentar su valor con el tiempo por ejemplo quizás incluso puedo comprarme un vehículo sabemos que un vehículo se devalúa pero voy a utilizar mi vehículo para meterlo en Uber por ejemplo este vehículo me va a funcionar para generarme un ingreso extra y yo sé que tal vez el mismo vehículo pueda pagarse sí mismo ahorita como está la situación con un tema de pandemia con temas de afectación económica incluso con las restricciones que han estado poniendo el gobierno no recomendaría por ejemplo comprar un carro para Uber sería lo más tal vez poco coherente en este momento porque es algo de mucha afectación la economía no está para eso pero un ejemplo podría ser ese el carro de Uber en otras épocas en otros momentos una deuda para inversión incluso tal vez comprarme mi hogar en una zona que aumenta su plusvalía ahora deuda de consumo es como lo más básico es esas compras que hacemos solamente por puro gusto porque pagué un viaje me compré ropa fui a comprar comida de lo que les recomiendo a todos de verdad no utilicemos las tarjetas de crédito para estar yendo ni al McDonald's ni a la Pops siempre digo McDonald's aunque todo el mundo tenemos diferentes restaurantes pero menciono porque es el que veo que casi más me menciona todo el mundo en las charlas no la usemos no la usemos para ir al McDonald's no la usemos para ir a la Pops no la estemos utilizando para irnos al cine o sea realmente a menos que yo tenga establecido en un presupuesto de que con la tarjeta de crédito voy a gastar X monto porque ya yo sé que voy a sacar el dinero para pagar la tarjeta sobre ese mismo monto no la estemos usando para comprar cosas innecesarias esos gastos de pura emoción de puro momento tenemos que evitarlos a toda a toda costa tenemos que tener mucho cuidado las deudas más sanas serían una de inversión las deudas no tan sanas una de consumo que es solamente de momento los tipos de créditos nada más para que los conozcan sé que tal vez algunos ya han escuchado están ordenados desde lo más pequeñito a lo más grande incluso con plazos e interés más grande las tarjetas de crédito lo más sencillo para poder tal vez hacer esas compras como les digo que hace la gente casi siempre pequeñas una tarjeta de crédito tiene muchas formas buenas de utilizarse puede ser que yo utilice mi tarjeta de crédito porque sé que mes a mes voy a comprar el súper yo sé que gasto no sé me va a tener un monto X digamos que por quincenas yo sé que voy a gastar 100 mil colones yo sé que entonces cuando vaya al supermercado solamente gasto 100 mil colones para el supermercado pago con la tarjeta de crédito saco el beneficio de los puntos los beneficios que les mencionaba ahora y pago los 100 mil colones hacia la tarjeta ahí saco un beneficio ¿por qué? porque no voy a pagar interés por haber cancelado mi saldo de contado o haber cancelado lo que yo consumí eso es un ejemplo de cómo utilizar una tarjeta de crédito de manera correcta el error es que yo vaya sé que solo puedo gastar 100 mil y gastar 150 mil y no no me sirve créditos personales ya vamos con créditos un poco más grandes que es cuando ya queremos algún tipo de tal vez pequeño negocio algunas cositas una inversión que quiera hacer etcétera créditos calendarios para la compra ya de un vehículo algo un poquito más elevado y por último el crédito hipotecario que podríamos hablar que ya son los créditos en cuanto a vivienda son los créditos con tasas tal vez un poco ahí con lapsos más extensos y las tasas un poco más acondicionadas para su para su gran lapso pero son los créditos más grandes es solamente para que conozcan los tipos de créditos que hay ¿en qué consiste el uso responsable de una tarjeta de crédito? como les dije como medio de pago úsela como si fuera efectivo si voy al súper a gastar 100 mil pague 100 mil estoy cancelando el contado y así no me voy a generar interés vean como ya les hablé incluso esa parte como línea de financiamiento también hay formas de utilizarla puedo adquirir un bien o un servicio cuando lo necesito o deseo aún cuando no tengo el efectivo ¿qué quiere decir? ok yo hoy me fui a comprar no sé un coffee maker porque ya el de la casa está mal yo sé que hoy no tengo la plata y es que necesito comprar el coffee maker porque no sé yo soy muy cafetero y de verdad lo necesito y es parte de mis consumos de todos los días ok perfecto está bien yo sé que el coffee maker me costó me perdonan cuando digo precios porque siempre digo yo no soy experto en coffee makers no soy experto en refri ni lavadoras pero digamos que el coffee maker me costó unos 35 mil colores hoy que estamos 25 de agosto yo no tengo el dinero pero sé que al 30 de agosto que me pagan por ejemplo ya esa plata me va a llegar y yo sé que la puedo sacar de ahí ok listo utilizo hoy mi tarjeta de crédito porque no tengo el efectivo pero sé que la voy a pagar el 30 de agosto y tal vez está incluso dentro de mis fechas de pago le saco provecho ok otra forma es que definitivamente sea un producto muy grande donde usted necesita comprarlo y va a tener que hacerle pagos mínimos o a unas mensuales pero se tiene que entender que cuando está cancelando de esta manera está pagando mucho interés porque se está financiando ok dice que por ejemplo por los beneficios anteriores se asume que hay un costo de interés por el plazo que se otorgan eso va a depender de la manera que lo utilice porque si solamente pago los mínimos difícilmente no vaya a pagar interés siempre los va a pagar quiero hacerles una pregunta quiero tal vez aquí porque lo siento muy callado no sé si es que están muy concentrados o tal vez es que no hay dudas o todos lo van comprendiendo pero quiero preguntarles ¿saben cuánto es el plazo de pago de las tarjetas de crédito? si pagáramos el mínimo ¿cuánto es el plazo de crédito? sin googlearlo porfa ¿qué Alina? dice que no perfecto Alina excelente si no lo sabemos decimos que no si alguien lo sabe o que opine ¿cuánto? o ¿cuánto creen? ¿cuánto creen que es el plazo de las tarjetas de crédito? si yo pagara solamente el mínimo alguien que tal vez también quieran decir si quieren decir un número ahí al azar no importa pero no lo googleen la gracia es que que puedan ahí opinarlo y pensarlo cinco años dice Elvira ok 45 días dice Marcos ok vamos a ver ¿qué más opinan? un año dice Alina ok perfecto la que estuvo con el número prácticamente que es alto fue Roxana cinco años es el periodo si yo solo pago el mínimo tal vez Marcos que puso 45 días 45 días es cuando yo compro tengo aproximadamente 45 días para pagar mi mínimo pero si yo solamente me acostumbro a cancelar los mínimos sobre mi tarjeta de crédito estoy planificando durar cinco años como dice doña Roxana para poder cancelar eso son 60 meses de 51 a 60 meses es el lapso que tienen las tarjetas de crédito entonces vean que tal vez yo fui compré al súper y si yo solo pagara mínimos no me estaría dado cuenta que por pagar una bolsa de arroz de frijoles de azúcar no sé aceite el café lo que ustedes quieran el desinfectante cloro el pasta dental si yo solo pago el mínimo estoy predisponiéndome a pagar durante cinco años esa compra del súper porque las tarjetas de crédito su lapso o su periodo está establecido para cinco años entonces para que vean también el cuidado que hay que tener en cuanto a pagar lo que es las tarjetas de crédito del pago mínimo cuáles son los errores con el uso de tarjetas de crédito primero acumular demasiadas tarjetas yo no sé porque hay personas que tienen como una baraja de un mazo de tarjetas tienen diferentes colores diferentes tipos de aquel banco del otro eso es un error fatal no deberíamos tener máximo le recomendaría tener dos tarjetas a lo mucho tener una tarjeta que sea su principal y una como un backup en caso de que haya algún tipo de beneficio especial que quiera tener eso sería lo máximo que para mí debería tener si quiere tener tarjetas de crédito si es una persona que no tiene tarjetas de crédito no las tenga no va a afectar su vida si no tiene una tarjeta de crédito pero si las quiere tener porque quiere sacar beneficios con todo lo que hablamos ahora de promociones descuentos y otros perfecto téngala pero no tengan el montón poco o nulo análisis de las tasas de interés muchas veces ni siquiera nos damos cuenta si la tarjeta de crédito que tengo tiene el interés más bajo en el mercado sencillamente la agarré acepté y me fui por esa porque fue la que más me gustó y porque un amigo me dijo que es súper buena o sea hay tasas de interés de esta bueno ahorita que estamos con el tema de las tasas de usura se están poniendo límites pero hay tasas de 45 50% anual hay otras más bajas hay otras más altas a final de cuentas es el que decide cuál es la que quiere pero tener un poco nulo análisis de la tasa de interés ni siquiera me estoy dando cuenta de que estoy aceptando ahora bien me pueden decir pero si yo voy a pagar de contado no pago interés ok perfecto pero si vas a pagar de contado pero tiene que asumir que si A por B llega a tener un atraso va a tener la afectación de ese interés tiene que tener conocimiento pero no lo tenemos y por qué no lo tenemos porque el siguiente punto no leemos todo el contrato la gente a veces me dice pero ¿quién lee un contrato? y la respuesta en este momento se la digo yo yo Jean Paul Vargas leo un contrato yo me siento a leer el contrato de lo que voy a firmar ustedes no tienen ni idea de la cara de la muchacha de Colby la última vez que fui para el plan del teléfono que tenía que renovarlo y sentarme a leer todo el contrato frente a ella hay que leer los contratos pero a veces no nos gusta que es que me da pereza leer el contrato es que el muchacho viene muy rápido bueno si el muchacho viene muy rápido no le acepta el producto o el servicio al final de cuentas entonces el muchacho dice no yo tengo que leer lo que voy a firmar tenemos que ser muy conscientes que cuando yo firmo un contrato yo asumo legalmente todo lo que dice en ese contrato y si me dio pereza no leer todo el contrato entonces no me puede dar pereza el día de mañana si hay alguna afectación en cuanto a que me hicieron un recargo en que me hicieron algún tipo de cobro adicional que estaba establecido en el contrato porque al final de cuentas es que yo no leí el contrato no nos estamos asesorando en lo que firmamos sencillamente firmamos y ya siempre está la atención y tenemos que ser muy conscientes en leer lo que firmamos exceder el límite de crédito la gente agarra saben que tienen un tope y aún así sobre encima en ese tope hay gente que me han dicho pero cómo si yo tengo un límite de 3 mil dólares no debería exceder el límite de crédito en el contrato de casi todas las entidades bancarias está establecido y que usted puede exceder su límite de crédito y hay personas que tenían tarjetas de crédito ahorita es que vemos como estamos aquí en virtual no les hago el ejercicio pero siempre hago el ejercicio que me levanten las manos ¿quiénes tienen tarjetas de crédito? ¿o quiénes tienen? y los que tienen normalmente no saben nada de la tarjeta de crédito cuando les hago ciertas consultas no saben cuánto es el plazo de su tarjeta no saben cuál es la tasa de interés no saben que pueden exceder el límite de crédito no saben cuál es la multa si se atrasan no saben nada de eso porque no lo leyeron no se asesoraron entonces cuando llega a pasar se asustan y se impresionan pues porque no lo leyeron compras impulsivas como les he dicho toda la charla las compras impulsivas o por emoción son el peor error en el uso de tarjetas de crédito y ya esa también se las adelanté realizar solo pagos mínimos van a ahorrar 5 años pagando una transacción si solamente pagarán el mínimo y pagando a veces hasta 3 veces más cómo leer un estado de cuenta eso es muy básico eso solamente para que tal vez no lo sepa también y el que ya lo sabe perfecto refuerza un poco el conocimiento todo estado de cuenta viene de esta manera tiene por ejemplo como ven aquí arriba un límite de crédito por ejemplo esta tarjeta dice que tiene 2000 dólares de límite de crédito eso es lo que yo tengo disponibilidad para poder utilizar total ok después de mi límite de crédito tengo el disponible lo que me queda ahorita lo que yo puedo usar el restante dice 387 dólares por ejemplo claro es lo importante conocer esto porque van que en el punto anterior les mencioné que hay gente que excede su límite de crédito si sé que tengo 387 dólares para que gasto 400 dólares por ejemplo en color estamos hablando que 387 dólares con el tipo de cambio de hoy son como 200 mil para que haga una compra de 300 mil entonces si sé que no tengo ese monto lo voy a exceder siempre me va a decir cuál es el plazo del crédito vean 60 meses 5 años eso están casi todas las tarjetas cuál es la fecha para pagar de contado cuál es la fecha para pagar el mínimo no todas las entidades tienen fecha de pago mínimo y de contado casi todas ahora la tienen en una misma fecha usted paga el mínimo o paga el contado si pagamos mínimo sabemos que estamos asumiendo pagar interés si pago el contado como estoy cubriendo el total de mis transacciones no voy a pagar ningún tipo de interés adicional porque estoy pagando de contado ok algunas entidades todavía lo siguen manejando ponen una fecha de contado y vean que por ejemplo aquí dice que el 8 de febrero y la del mínimo da unos cuantos días más entonces si ya se pago contado no tiene por qué pagar un pago mínimo ya cancel hace todo porque a veces me preguntan pero Paul entonces tengo que pagar contado y mínimo no si usted paga contado estás pagando todo absolutamente todo y el mínimo es casi como dice su propia palabra la cuota mínima para que usted no genere un atraso es como lo mínimo requerido ok también tienen acá importante cuando hagan un abono vean que por ejemplo aquí dice que hay que pagar el mínimo 14 mil colones lo ven abajo vean que dice que el interés está pagando 6 mil 512 y 7 mil 500 al abono prácticamente todas las entidades y todas las tarjetas de crédito vienen con este desglose les va a decir cuánto es interés y cuánto es al capital vean que importante que un mínimo lo que les menciono lo poco o nulo que va a afectar su deuda total prácticamente todas funcionan así vas a pagar casi que un 50% de interés aquí es como un 45% y la otra parte al capital entonces si yo solamente me acostumbro a pagar mínimos estoy ahorrando lo más pequeño al capital siempre les va a decir cuál es su pago cuánto es lo que pagaron por ejemplo esa persona pagó el pago de contado que era 381 mil colones aquí le está diciendo 382 pero es porque esa persona tenía este es el estado de cuenta de este mes recordemos que el pago que les aparece aquí es el del saldo anterior y les dice que les reversan interés porque están pagando de contado ven que el estado de cuenta del saldo anterior te dice 388 pero la persona tiene que pagar solo 381 de capital el interés que le reversa al banco porque no se lo cobra era de 7 mil colones ok vean que les dice la tasa mensual de cuál es su tarjeta de crédito por ejemplo esta tiene una tasa de 4.16 incluso les dicen cuántos puntos tienen abonados toda esa información viene en sus estados de cuenta si tienen tarjetas de crédito leanlos y si tienen dudas aclarenla un consejo de cómo salir de deudas este consejo es bastante es sencillo de utilizar pero a veces es un poco tal vez elaborado de entender entonces veamos completamente la imagen ustedes cada vez que vamos a tener deudas tenemos que primero hacer un recopilado de cuál es el total de nuestras deudas para conocer en qué estoy pagando ordenémoslas de la deuda que me quede menor saldo pendiente a la de mayor saldo pendiente no importa la cuota mensual aquí por obra de espíritu santo nos quedó igual ordenado de la cuota más pequeña a la más alta pero yo siempre ordeno de la cuenta con el saldo más próximo a cancelar el saldo general para cancelar a la más grande qué es lo que voy a hacer yo yo empiezo a tratar de cancelar si tengo la posibilidad de hacer abonos extraordinarios a esta operación a para sacar lo más pronto posible cuando yo termino de pagar mi operación a la cuota mensual no es que vuelvo a tener otra deuda no es que ahora me quedan treinta y un mil colones libres ahora entonces tengo treinta y un mil colones para agarrar y hacer gastos y entonces ahora sí uy qué rico puedo disfrutar y treinta y un mil colones para mí y qué bendición no 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 es que tengo treinta y un mil colones libres esos treinta y un mil colones que me están quedando ahora ahí los utilizo para la transacción B entonces qué va a pasar que ahora la B pasa a ser la A la C pasa a ser la B y la D pasa a ser la C tendría solamente tres operaciones y ahora para yo abonarle a la operación B tengo treinta y un mil más ok entonces ahora le voy a abonar ciento tres mil colones a veces la gente me dice pero por qué no voy a la más grande a la última no porque la idea es salir lo más rápido posible de cada operación por la razón de que todas las operaciones crediticias generan interés incluso diario cuando usted cancela una operación crediticia antes de tiempo se ahorra todo el interés de la operación pongamos un ejemplo su operación estaba siete años y usted la canceló a los tres años usted ha pagado el interés solo de tres años no de siete porque ninguna entidad le puede cobrar a usted el interés adelantado por esta razón es que muchas veces los docentes tienen ciertas comisiones por pago anticipado a veces se van a cobrar una comisión porque pagadas antes de los dos años o te cobran una comisión de tanto por ciento por cada abono eso por qué eso se los puedo decir de esta manera es como una forma de recuperar cierta parte del interés que el banco estaría perdiendo eso normalmente casi que nadie lo va a explicar pero así funciona es una manera de recuperar parte de lo que es el interés que usted como deudor se está ahorrando por cancelar anticipadamente claramente una abono extraordinario una comisión que cobre un banco jamás va a comparar el total de lo que todo que usted va a pagar en interés o sea el banco apenas está recuperando un piquito de todo eso si usted realmente cancela anticipadamente entonces consejo de vida desde ya si tiene la posibilidad de hacer abonos extraordinarios en una operación hágalos y si usted se encuentra en una situación como esta que tiene tres cuatro cinco seis deudas primero identifíquelas porque a veces la gente ni sabe cuáles deudas tienen empiezan ahí tengo la de la la refri tengo la de la cual otra la del confin maker ahí tengo una tarjeta de crédito un préstamo con el banco x y no la saben tengan las identificadas identifique bien qué es lo que tiene de que usted cuando se siente usted sepa que tiene cuatro operaciones que paga treinta y un mil setenta y dos mil doscientos diecisiete quinientos o mil colones por cada una de ellas que sepa cuánto es lo que cancela ok ven que incluso ni siquiera ordenamos las operaciones por cuál tiene la tasa de interés más alta o la más baja sencillamente lo que me importa es el plazo total porque cuando yo cancelo eso totalmente los trescientos cincuenta y un mil tal vez no lo cancelé al año lo cancelé a los seis meses entonces me ahorré la mitad del tiempo en cuanto a interés cuando yo tengo esos treinta y un mil libres voy a poder abonarle a los setenta y dos mil quiere decir que voy saliendo un poco más rápido si la operación estaba dos años tal vez la terminé a un año una vez que entonces ya cancelé la operación b hago el mismo exactamente el mismo ejercicio no es de que ahora tengo ciento tres mil colones libres col no tiene ciento tres mil entonces para meterlos a su operación c por qué o por qué lo manejamos así usted ya estaba condicionado a tener que pagar treinta y un mil colones de esta operación cuando inició por qué va a empezar entonces a utilizarlo para comprar otras cosas ya estaba condicionado úselo para sus créditos cancelé rápido ahorre ese interés ya que tuvo que tomar la decisión de tener un préstamo y asumir interés entonces busque la alternativa más rápida para que no quede pagando tanto cobro adicional sobre esa operación entonces cancelo porque entonces vea cuando cancela la operación b va a tener ciento tres mil colones para abonarlos a esta operación c o sea ahora va a estar pagando trescientos veinte mil colones aproximadamente o sea casi que el doble si la operación estaba cinco años tal vez se la terminó a tres y una vez se canceló esta ahora usted ya tiene esos trescientos veinte mil colones para abonárselos al crédito hipotecario por ejemplo si estaba a veinticinco años tal vez se terminó a los diecisiete años a los quince eso es algo que a veces no vemos y no analizamos y es que cuando yo termino un préstamo o un crédito el mayor error que cometemos es una de dos o la plata ni siquiera la destinamos a nada sencillamente porque no estamos haciendo un presupuesto y no nos damos cuenta de dónde está este dinero o tomamos el falso error de volver a endeudarnos me vuelvo a endeudar en otra cosa o sea vivimos en una constante endeudamiento creemos que la única alternativa la única forma de poder alcanzar un beneficio un producto lo que queramos es con un préstamo con una tarjeta de crédito y no entonces pasa que muchas veces terminé de pagar esta el refrigerador treinta y un mil colones entonces voy pasando por la tienda Electrocell y veo un teléfono celular que me gusta y me dicen que me la dejan con una cuota de treinta mil colones yo digo uy sí acabo de terminar de pagar el refri entonces pagaba treinta y un mil y sí los mismos treinta con eso pago el teléfono y me vuelvo a andar con un teléfono y esta nueva operación va no a un año tal vez va a dos años entonces voy pagando treinta mil a dos años o sea tengamos mucho cuidado en cómo estamos usando nuestros créditos si ya yo cancelo un crédito de preferencia mejor empiezo a ver cómo cancelo los demás a orden sin interés de verdad como les digo tenemos un ejercicio pero eso ya se hace cuando hacemos un coach de uno a uno con las personas muchas veces donde si usted se pone a ver y a darse cuenta cuánto interés se puede ahorrar por cancelar en los diecisiete años en lugar de los veinticinco años por ejemplo un hipotecario hay veces en que son millones de colones lo que nos ahorramos pero no nos damos cuenta porque no estamos haciendo abonos extraordinarios porque sencillamente esperamos a que el crédito es a dos años hay que ir pagando las cuotas a dos años y no nos damos cuenta de cuánto nos ahorraríamos si yo en lugar de espérame los dos años hubiera utilizado esos treinta y un mil extra para ir cancelando anticipadamente esos treinta y uno la operación A me interesa la operación B entonces busquemos cómo cancelar los créditos lo antes posible ahorren sin interés no regalen la plata la plata de nosotros cuesta mucho no la estemos regalando tan fácil porque nos quejamos de que tal entidad nos cobra mucho pero yo también que estoy haciendo para no pagarle tanto ok es conocer también el producto señales de alerta cuáles son las mayores señales de alerta de una persona sobreendeudada primero uso constante del crédito para gastos básicos esa persona que viene y agarra constantemente está sacando créditos para gastos básicos lo más sencillo necesita un crédito esa persona que ustedes ven que a veces se endeuda hasta para comprarse ropa la ropa es un gasto realmente básico y hay personas que no pueden comprar ropa si no es con un crédito ¿por qué? porque estamos tan sobreendeudados que no tengo alternativa alguna para sacar dinero de mi presupuesto porque estoy tan apretado con mis finanzas porque tengo tantas deudas que para comprar ropa que realmente es un gasto básico no tengo no puedo hacerlo no tengo una alternativa entonces hay que tener nuevamente el cuidado requerido de ver en qué manera estoy distribuyendo el dinero préstamos para pagar otros préstamos he visto hasta memes así memes chistes sobre esto y es cierto he visto personas que ponen cuando me dan el crédito para pagar los otros dos créditos que ya sacado para pagar el otro crédito y es en serio pasa personas que sacan un préstamo para pagar los otros préstamos hay un error muy básico que tenemos en el país y es que creemos que la refundición de deudas es la pomada canaria pensamos que refundir deudas es lo mejor que puedo hacer uy es que tengo el préstamo A, B y C uy no 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 y me están ofreciendo un préstamo para unificar todo es más les voy a poner un ejemplo con este cuadro tengo esos cuatro préstamos si sumamos todo lo que debemos ahí es más voy a ponerle solamente con los con los tres préstamos principales porque es que el más grande el hipotecario no hagamos de cuenta que tenemos solo el A, B y C son 10 millones 11 millones 850 mil 11 millones 850 en total de cuotas estamos pagando como les dije ahora son 320 mil colones ok ven que si sumamos el tiempo ya esta operación está a un año de cancelarse está hasta dos años está hasta cinco años vienen y me ofrecen un préstamo para cancelar estos tres con una cuota de 250 mil colones además 220 mil colones a ocho años nuevamente recapitulo son estas tres operaciones 11 millones 850 mil hoy estoy pagando 320 mil ok me ofrecen un préstamo en el que voy a pagar 220 mil es más voy a pagar 217 lo mismo que pago solo por el prendario quien de ustedes acepta ese préstamo quiero que me comenten quienes aceptarían se lo recapitulo hoy estoy pagando 320 mil por ellos tres y me ofrecen refundirlos todos en un préstamo que voy a pagar 217 lo mismo que pago solo por el prendario quienes aceptarían ese préstamo a ocho años a ocho años sería a ocho años es el nuevo préstamo pagando 217 mil colones los tres préstamos que antes pagó 320 mil me va a quedar a ocho años pagando ese monto vamos a ver quienes lo aceptarían ok vamos a ver Elvira dice que no ok pero el máximo que tengo es a cinco años prefiero seguir pagando así y no a ocho años Melanie dice que yo no lo acepto ok excelente Carla dice no acepto ok perfecto muy válido vamos a ver quien más me contesta a ver si alguien más alguno se manda sobre esa operación de ocho años no acepto no acepto vamos a ver la mayoría dijeron que no aceptan y les voy a decir que efectivamente según lo que Jean Paul está diciéndoles hoy por hoy están completamente en lo correcto lo más recomendable sería no aceptar esa transacción y por qué vamos a ver varios aspectos de por qué no aceptarla por ejemplo les voy a poner algo muy básico si solamente nos agraríamos y pagáramos solo la operación de 10 millones que es a 217 mil por cinco años por ella yo ando pagando unos 13 millones sumándole a lo mucho que me genera interés la transacción A y B pagaría lo mucho un millón más son como dos millones más entonces quedaría como en 15 millones en total por pagar esas tres operaciones conservándolas así como están y sin hacer ni un solo abono extraordinario 15 millones con la nueva operación pagaríamos casi 22 millones entre 20 a 22 dependiendo del tipo de interés porque incluso no les dije la tasa de interés que eso es lo más importante también pero solamente quería ver el tema del plazo y teniendo la cuota no sumimos ni siquiera interés el escenario cambiaría si los préstamos que se tienen te generan más interés que la nueva opción sí y no Jairo te voy a comentar por qué yo te estoy ofreciendo a vos una operación de ocho años ok para cancelar estas operaciones de esta ya solo me quedó un año para cancelarla de estas dos años recuerdan lo que les mencioné ahora de que a mayor plazo ustedes están extendiendo mucho más el interés entonces en una operación en la que yo te estoy ofreciendo a vos pasar una transacción de un año o de dos años a ocho te soy 100% honesto yo ni me fijaría en el interés ni me fijo a menos que es que me estén ofreciendo que el interés que me van a dar por ejemplo vean que el más alto tiene 14 el más bajo tiene 12 el más bajo 11 que me digan que es que me van a dar un interés del 5% o el 4% cosa que no va a existir yo ni siquiera lo analizo porque para qué quiero pasar una transacción de uno o dos años a ocho o sea estoy aumentándome seis años prácticamente en estas las más pequeñas que la la de crédito personal dice que es a dos años o sea voy a extender una operación de dos años a ocho jamás como les dije o sea me estoy extiendo demasiado si tal vez en el crédito prendario fuera la situación que yo lo tengo y me están ofreciendo extenderlo a ocho años tal vez con una tasa más pequeña y a mí me queda la mayor posibilidad de hacer abonos extraordinarios podría pensarlo podría analizarlo ¿por qué? porque me están ofreciendo liberarme un poco mi pago mensual o sea voy a tener mayor liquidez mensual tengo un interés más bajo aunque el plazo sea un poco más alto el interés es más bajo pero puedo entonces replantearme la situación de que puedo entonces hacerle abonos extraordinarios más grandes si yo empiezo a hacer ciertos tipos de ahorros pero bajo el escenario que yo les puse a ustedes que era bastante como lo hice muy resumido y muy sencillo y en realidad es solo para que vean un pequeño ejemplo de lo que nos venden porque muchas veces solamente nos llaman y a veces la gente se asusta porque como yo vengo de una entidad financiera ¿verdad? y cuando les hablo a ustedes de esto dicen pero que él venga a decir esto es como contradictorio porque muchas entidades hacen eso te llaman y te dicen buenas tardes don Jairo mire le comento que usted actualmente tiene un préstamo preaprobado por 11 millones 850 mil colones como les dije son esos tres préstamos primeros don Jairo por este préstamo de 11 millones 850 mil va a ser a 8 años usted va a tener una tasa de interés del 12% don Jairo y va a estar pagando por este préstamo 217 mil colones ¿qué pasa entonces? ¿qué sucede muchas veces en el cerebro de don Jairo de Jean Paul de Gretel el de muchos que nos ha pasado tal vez en algún momento que hemos tomado esa decisión usted empieza a hacer matemáticas rápidas y empieza a decir bueno, ¿sabe? yo sé que por la refri pago 31 mil por el crédito personal 72 más el prendario son 217 bueno, pago 320 si miraban esos 8 millones esos 11 millones 850 pago los tres y quedo con una cuota como la del prendario más pequeña uy, no, sí súper bien y nos dejamos llevar por la emoción del momento porque me ofrecieron pasar de pagar 320 mil colones a pagar 217 lo que yo no analice en el momento es que es a 8 años la tasa de interés anda similar me dijeron que era un 12% tal vez hasta era más alta que era el prendario que tenía yo no me puse a analizar todo eso ahorita lo estamos viendo porque vean lo importante de tener todo esto por escrito y analizar antes de pero les aseguro que aunque sea a uno de ustedes en algún momento les ha pasado de que los han llamado con ese tipo de venta en la que le dicen lo ofrezco 11 millones 850 va a pagar 217 a 8 años y ustedes en su cerebro sencillamente hacen una matemática muy rápida que es hoy estoy pagando 320 y voy a pagar 217 uy sí el negociazo voy a pagar 100 mil colones menos y esos 100 mil colones me quedan más disponibles libero un poco y con eso entonces hago esto o sea empezamos a hacer todas las matemáticas sin darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos pegando la puñalada por la misma espalda porque no nos estamos dando cuenta de que esta operación a un año se cancela la A la B dos años y al final de cuentas voy a terminar pagando tal vez de pasar de 15 millones que era el total que iba a pagar si las cancelo en el tiempo estipulado a 20 o hasta 22 millones o sea estoy aumentando 5 o 7 millones más de pura deuda sin darme cuenta pero como me están ofreciendo una cuota más pequeña me fui me fui por completo entonces es para ese ejemplo nada más se los hago así y le meto como mucho énfasis para que tengan mucho cuidado porque de verdad en Costa Rica tenemos este problema pensamos que refundir deudas es lo mejor nos llaman me ofrecen un préstamo para pagar los que ya tengo y la matemática la hago muy rápidamente y dijo sí y no me estoy dando cuenta de que pago hasta 5 o 7 millones más por una decisión de un momento ok tengamos mucho 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 cuidado ese es como el pequeño ejemplo que quería darles por eso en este cuadro le doy tanto ese énfasis en ese ejemplo es para que entendamos o sea vean que esa decisión les puede costar 5 o 7 millones no creo que ninguno de ustedes 5 o 7 millones le haga mucha gracia tener que literalmente regalarlos porque los estarían regalando al banco en puro interés se lo están regalando y es una decisión que tomé yo ok tengan cuidado entonces si vamos a hacer una refundición de deudas ok para tal vez contestar un poco más a Jaya también y ampliar eso como les digo si me están ofreciendo una transacción que tengo a 5 años una tasa de interés de 11% y me dicen bueno te la voy a dar a 6, 7 años y una tasa de un 8% yo digo bueno me están extendiendo el plazo y me están bajando el interés ok y la cuota posiblemente me va a quedar más pequeña entonces ya puedo empezar a plantearme que puedo meterle abonos extraordinarios más rápidos pero que ejercicio más rápido pueden hacer ustedes el ejercicio más rápido que pueden hacer es tomar la cuota que le están diciendo la nueva multiplíquenla por el total de meses recuerden que cada año tiene 12 meses entonces si le dicen 8 años dividieron entre 8 años más bien perdón 8 años por 12 si es el total de meses 96 5 años por 12 meses 60 ok tomen el total de los años y multiplíquenlo por 12 para que le dé el total de meses multipliquen eso por la cuota que le estén dando o por la que ya tengan y así se van a dar cuenta incluso de algo muy rápido eso es lo más rápido que pueden hacer si no quieren meterse tanto en interés y todo eso pero muy rápido para que vean cuánto van a pagar entre una operación u otra eso podría ser un ejemplo o un consejo bastante rápido para hacer en caso de que quieran hacer una refundición pero como les digo nunca recomendaría yo tomar una operación que me queda uno o dos años por una de ocho otro ejemplo rápido también yo tenía una operación que era a 5 años ya me faltan solo 2 o sea llevo más de la mitad y me ofrecen un préstamo igual para refundición de deudas por 5 años recuerden lo que les dije cada interés de préstamo es casi que diario quiere decir que cuando usted en una operación de 5 años ya va le quedan 2 años ha pagado 3 años de interés y no sé si lo saben pero la mayoría de los préstamos durante los primeros meses casi que es como entre el primero y segundo año casi que el 70% de su cuota se va a interés y el 30% al capital conforme esto va avanzando y se acerca más al final del tiempo empieza a cambiar ya luego es un 50% interés 50% capital luego ya es un poco más de capital que el interés pero al inicio usted paga la mayor parte de interés entonces cuando usted también vuelve a hacer una refundición de deudas usted básicamente pasó de haber pagado todo ese montón de interés en los primeros años de su préstamo a empezar nuevamente desde cero entonces un préstamo que era 5 años y lo tenía 2 ya pagaste 3 años de interés y vas a empezar otra vez con otro de 5 años o sea vas a empezar desde cero a empezar a pagar el interés tengan cuidado con eso esos son como los pequeños tal vez consejos o tips que les puedo dar con respecto a esa parte para que lo tengan muy en cuenta ¿de acuerdo? entonces volvemos a las alertas de sobre endeudamiento prórrogas constantes para pagar deudas de esa gente que ustedes ven que necesitan estar pidiendo de banco que no pueden pagar porque están no saben ni siquiera dónde sacar para su cuota mensual uso de ahorros para pagar préstamos esto es este harina de auto costal que es el tema de los ahorros pero se los menciono por acá los ahorros no deberían ser usados para pagar préstamos nuestros ahorros los principales fundamentos de utilización son para utilizarlos en temas financieros de alguna emergencia para algún gasto programado por ejemplo marchamos lo utiliza mucha gente en ahorros o incluso para inversión esas deberían ser las tres principales actividades en las que se hace un ahorro emergencias inversión y algún tipo de gasto programado o un gasto que ya yo tengo concedido por ejemplo igual incluso alguien quiera hablar para los regalos de diciembre pero yo no debería usar ahorros para pagar préstamos porque un ahorro debe ser utilizado solamente para ese tipo de principios emergencias y otros no para estar pagando ese tipo de transacciones que no deberían ser requeridas ok para que tengamos mucho cuidado si estamos usando nuestros ahorros para pagar lo que son esas transacciones para pagar préstamos hay algo mal en mis finanzas tengo que tener mucho cuidado y tengo que medir bien que estoy haciendo porque el ahorro no debería ser utilizado para eso ok trabajas con tres o más instituciones financieras es lo similar a lo que les dije ahora de tener un montón de tarjetas de crédito estar con la institución A, B, C, D y diferentes instituciones quiere decir que es que yo estoy basando mi estilo de vida en endeudarme y solamente estoy teniendo alcance de metas bajo deudas y posiblemente eso es un error fatal que es parte de lo que hemos visto pago de cuotas por concepto de deuda supera el 35% de los ingresos netos según los expertos su nivel de endeudamiento disculpen no debería superar el 35% de su ingreso y es ya el ingreso después de los rebajos para que lo sepan o sea si yo gano 500 mil pero con los rebajos me llegan 400 mil colores yo no debería estar gastando más de vamos a ver el 35% 35 70 140 mil colores en deudas al mes por ejemplo saquen el 35% de lo que ustedes reciben ya de salario con los rebajos y si sus deudas por lo que están pagando en cuotas superan el 35% empiecen a buscar alternativas para o cancelar esa operación o buscar mejores métodos en un futuro no seguir con deudas 35% el máximo máximo ok y no es que es máximo entonces siempre tengo que tener 35% no más bien al contrario si puede tener menos de eso mucho mejor pero lo máximo ya será un 35% ok en las cuotas de sus préstamos vamos a ver perfecto que hacer ante el sobreendeudamiento primero habla con tu familia y empieza a llevar un presupuesto crea un plan de reducción de gastos es importante este ejemplo lo doy y es creo que lo más básico si un carruaje está hecho para ser jalado por cuatro caballos es porque con cuatro caballos es más fácil si yo pongo solo uno a jalarme ese carruaje se le va a dificultar por completo a él jalar ese carruaje porque no está hecho para un solo caballo es igual en la casa el carruaje de nuestra casa lo llevamos entre todos la carga de la casa se tiene que llevar entre todos errores fatales que cometemos no involucrar a los pequeños como les dije ahora no cometamos los mismos errores que nuestros padres no involucramos a los pequeños no es que son chiquillos para qué vamos a matar a los chiquillos en temas de grandes no qué pasa si yo tengo un hijo tengo un sobrino tengo un hermanito tengo un nieto tengo lo que sea que ahorita por hoy tiene 10 años imagínense en ese huila cuando llegue a grande y tenga 22 años y desde los 10 ha escuchado a su familia hablar de presupuesto de temas de cómo hacer reducciones en el hogar cuando ese huila llegue a 22 años va a ser un experto con 12 años de presupuesto familiar va a ser un experto en temas de resolución de problemas en finanzas del hogar así lo he dicho siempre cuando ese muchacho llegue a 22 25 años va a tener toda esa expertise de su vida porque ha visto a sus papás ha visto a su familia sentarse a hablar de presupuesto entre todos buscar soluciones entre todos el presupuesto familiar se tiene que manejar incluso como un tema de una empresa sentarnos todos a hablar sobre lo que es el uso responsable de lo que queríamos hacer o no hacer esos decortes o hacer ese ese tipo de ajustes igual en el uso de un crédito que él sepa desde pequeño cómo se utiliza una tarjeta o un préstamo que sepa escuchar a su papá a su mamá a su tía a su abuela a su hermano lo que sea imagínense la información que va a tener cuando sea grande cuando ella se independice entonces cuando hablamos de la familia hay que involucrar a todos hasta el más pequeño que aprenda y escucha incluso que vaya tomando cierto rol de importancia en la casa me salgo un poco de la parte del uso responsable del crédito y me meto en la parte también de presupuesto un niño no puede aportar un dinero porque no trabaja es un niño pero un niño tal vez nos puede ayudar con temas de que él va a ser el encargado de ver de que las luces cuando el niño está usando la luz él la apaga si un tubo quedó mal cerrado él se encarga de estarlo cerrando que el niño siente importancia también en el rol en la casa en la casa en el hogar para poder también hacer ajustes ok revisa tus deudas y habla con tus acreedores y trata de negociar un plan de pagos un plan de pagos yo lo recomiendo ya en los casos más extremos porque muchos planes de pagos tienen afectaciones incluso un poco mayores a lo que es el crédito original el plan de pagos es cuando ya definitivamente me estoy dando cuenta de que estoy sumamente hasta el cuello en deudas ahí tengo que empezar a buscar planes de pagos para buscar en qué forma me puedo beneficiar no gastes en cosas no presupuestadas y prioriza tus gastos como les dije no puedo usar tarjetas de crédito si yo no lo tenía presupuestado si yo sé que yo voy a gastar 100 mil colones en el super y que eso es lo que voy a usar como tarjeta no gasto 150 mil porque no no gasto en los no presupuestados de aquí en adelante trata de consolidar tus deudas con un solo acreedor como les dije no es necesario que tengamos 20 entidades financieras porque si en realidad no deberíamos tener 20 tipos de deudas distintas porque no es lo correcto entonces tratemos de tener todo en nuestro lugar y teniendo cuidado con lo que les dije ahora no siempre hacer una refundición es buena la idea es que usted desde un principio va pidiendo todo con el mismo acreedor no es de que pidió con el banco A con el B y el C y después entonces hago una refundición con el banco D no la idea es que desde siempre trate de trabajar siempre con un mismo acreedor como les digo no es necesario tener tantas deudas si te llega un dinero extra destínalo al pago de tus deudas a fin de liquidar lo más rápido posible te digo cometemos el error de que como me quedaron los 31 mil colones en el ejemplo de ahora el cuadrito pienso que entonces ese dinero me sobra es dinero extra como decimos publicamente me lo puedo echar encima no usémoslo para liquidar deudas cuando tengo mayor disponibilidad de deudas para cancelar o tengo plata para cancelar deudas la utilizo para finiquitarlas el dinero extra me ayuda a ahorrarme interés vean los ejemplos que les puse ahora de que un préstamo o otro podía pasar hasta 5 o 7 millones de diferencia es igual con los abonos extraordinarios pueden haber 2 o 3 millones de diferencia con un abono extraordinario que usted haga y comienza a buscar otras fuentes de ingresos si usted está definitivamente sobre el deudado y está hasta un nivel muy alto empiece a buscar si hay alguna otra forma de que pueda ganar dinero acá siempre le digo a la gente somos seres pensantes y somos seres de mucha imaginación a veces pensamos de que tal vez no tengo algún tipo de habilidad especial pero lo que yo sé tal vez otro no lo sabe yo sé tocar guitarra puedo ser entonces tal vez profesor de guitarra con algún conocido que no sabe y que le gusta y le cobro clases de guitarra yo sé tocar algún otro tipo de instrumento le enseño a un conocido yo sé manejar muy bien excel y mi vecina ahorita está empezando a trabajar y di ocupo aprender sobre excel y le enseño a mi vecina sobre excel yo sé hacer repostería muy rica bueno entonces hago repostería y vendo por ahí por aparte busquemos ese tipo de ingresos extra en situaciones extremas que también tenemos muchas habilidades para explotar ok y por último te agradecerles lo que es la atención el día de hoy quiero invitarlos que también visiten la página aprendiendo.backredomatic.com viene información en consejos financieros vienen temas de presupuesto temas de ahorro y es así aprendiendo .backredomatic.com sin el triple porque si no como problemas ahí pueden ver videos hasta para los niños para que se los pongan también vienen de todo entonces para que aprovechen la herramienta y antes de despedirme también si me gustaría ahora cuál es el porcentaje recomendado del salario para ahorrar el porcentaje recomendado Roxana es de un 15% como mínimo ese 15% yo siempre digo 5% de ahorro para emergencias 5% de ahorro para inversiones y 5% de ahorro para temas de gastos programados eso es lo que dicen los expertos el 15% ¿qué digo yo Jean-Paul Vargas? no es que contraiga a los expertos pero ¿qué es lo que yo recomiendo? hay que ahorrar hasta que nos duela ¿y por qué esa frase así como tan fuerte de que ahorrar hasta que me duela? porque pasa que a veces cometemos el error de lo que les he dicho mucho con el tema de que me sobra dinero cuando creo que me sobra dinero lo llego a despilfarrar o utilizar en cosas que no son necesarias entonces si no es el caso de que yo tengo deudas y puedo utilizar ese dinero que me sobra para deudas debería ahorrarlo porque tenemos el error de que no pensamos en las vacas placas pensamos de que tal vez nuestra vida va a ser de vacas gordas muchas veces hoy vemos que en estos meses estoy muy bien y no me pongo a pensar en que en el año 2020 una pandemia va a paralizar completamente los mercados financieros no tengo idea en que posiblemente el ahorro va a ser ese salvavidas como dice doña Katia para las tormentas correcto esa es la mejor forma es un salvavidas para tormentas me puede ayudar para esos imprevistos ok vean que como no se los puedo explicar tal vez yo no podía prevenir que en el 2020 una pandemia iba a afectar mi empresa un ejemplo pero si podía prevenir tener un ahorro porque sé que hay afectaciones y mi ahorro me iba a ayudar a prevenir ese tipo de situaciones yo no puedo prevenir pandemias no puedo prevenir virus pero con un ahorro yo puedo tener ese salvavidas como dice para una tormenta entonces porcentaje recomendado 15% recomendación de Jean Paul Vargas ahorra hasta que le duele hasta que le duela disculpen pero el mínimo iba a ser un 15% para mí el mínimo un 15% pero ahorra hasta que le duele hasta que ya usted sienta dolor de que usted diga se quedó súper tallada que madre pero sabes que estás teniendo un ahorro 15% clasificado como yo lo clasifico de la siguiente manera 5% debería ir destinado para un ahorro de emergencias 5% para emergencias 5% para inversiones porque les hago la anotación deberíamos también ahorrar para hacer inversiones de qué tipo desde estudios desde que quiero montar un negocio desde que hoy no sé qué quiero invertir pero voy a ir ahorrando un 5% para inversiones porque tal vez el día de mañana me sale un negocio me sale algo que podría ayudarme a aumentar mis ingresos entonces siempre tengo que tener un ahorro para inversiones 5% de inversiones y el último 5% para ahorros o gastos programados a qué me refiero con gastos programados aquí pueden meter lo que ustedes gusten un viajecito el marchamo la cuesta de enero 5 emergencias 5 inversiones 5 ahorros o gastos exactamente correcto así como lo acaban de poner ambas muchísimas gracias por escribirlo por mí queda mucho mejor para también el que quiera tenerlo ahí anotado exactamente así es como queda entonces como les digo el gasto programado es para todos esos gustitos también que quieran darse esos son los mínimos ¿verdad? no es de que pero con 5% no me va a alcanzar no posiblemente tal vez no entonces ahorro un poco más pero el mínimo debería ser ese ese es el mínimo que dicen los expertos los expertos dicen que debe ser un 15% lo que es el total de ahorros es más les voy a decir cómo está incluida toda la tabla según los expertos 35% deudas que fue lo que les mencionaba ahora 35% pago de deudas 15% de ahorros ahí va un 50% 15% ahorros 10% seguros 35% debería ir a gastos básicos del hogar los gastos del hogar deberían ser un 35% los gastos en total y el 5% que me sobró para gustos así debería estar distribuido mi salario mensual 35% deudas 35% gastos del hogar 15% de ahorros 10% de seguros y 5% para gustos gustos o cualquier cosita que quieras gastar mes a mes esa es la manera que quería yo estar distribuyendo el total de mis finanzas eso es lo recomendado por los expertos pero vamos a ver me dice he escuchado que se debería tener ahorrados unos 3 meses de ingresos familiares que es lo que se dura en promedio para que una persona encuentre un trabajo cuanto ha quedado ese empleado es así es correcto doña Elvira pero le voy a hacer una anotación muy pequeña 3 meses estaba hasta el último censo que se hizo en el 2018 tengo una noticia que es un poquito más no tal vez tan bonita pero la realidad del 2019 al 2020 ha aumentado ese tiempo dice que deberíamos ahora según también expertos tener entre 6 meses y hasta por lo menos un año de ahorrado pero el mínimo ahora debería ser 6 meses porque ya no se duran 3 meses en encontrar trabajo el de 3 meses estaba establecido hasta el último censo del 2018 aproximadamente que se hizo como en junio julio aproximadamente creo y ahora en el último se sacó de que deberíamos tener mínimo 6 meses sería lo recomendado es correcto 6 meses a un año porque ese es casi que el tiempo que está durando mucha gente ahora para encontrar trabajo lastimosamente a como hay algunos que es que tienen mucha facilidad de encontrar trabajo hay otros que se les ha dificultado entonces son 6 meses aproximadamente y si el equivalente al salario hay gente que me dice pero si me liquidan me dan esa plata si pero si no si la empresa quiebra pasa algo que pasa donde es recomendable guardar los ahorros por si se está la tentación de gastarlos yo recomendaría gastarlos en certificados a plazos con cualquier entidad financiera primero los certificados a plazo te dan más dinero y segundo la mayoría de los certificados a plazo no te dejan retirarlo y es sumamente engorroso retirarlos antes de tiempo ellos son destinados a un periodo ok si yo hice un certificado a plazo a 6 meses a 6 meses no lo puedo retirar no lo puedo sacar entonces en un certificado a plazo muchas veces me ayuda a que yo no pueda sacar los ahorros que voy teniendo ahora si son ahorros de mes a mes hay muchos tipos de ahorros en muchas entidades entonces ya eso si sería que nos asesoremos en cual entidad tiene el que mejor me dé rendimiento pero hay muchas opciones en las que te rebajan incluso desde la planilla incluso las mismas empresas hay fondos de inversión que te rebajan dinero de la planilla o hasta las mismas asociaciones en algunas empresas te rebajan dinero y te lo retienen hasta el momento en que vos desees retirarlo pero más adelante el mínimo para acceder a un certificado a plazo son variados hay de tres meses hay de seis meses hay de un año entonces el plazo va a depender mucho de lo que usted desee realmente miña Carla claramente entre más plazo más interés vas a ganar incluso los certificados a plazo entre los tipos de ahorro son los que más interés te van a generar entonces son de los que tal vez podría recomendar no nos vamos a ser multimillonarios realmente con un certificado a plazo seamos muy honestos un certificado a plazo tampoco es que nos va a sacar un montón de rendimiento sencillamente nos va a ayudar mucho a que la tentación no la saquemos y entre dos opciones tenerlo guardado bajo el colchón y no estar generando ningún tipo de interés a tener un certificado a plazo que me va a generar por lo menos una ganancia recordemos la devaluación del dinero si yo tengo 100 mil colones hoy 100 mil colones agosto 2021 no van a valer lo mismo que hoy y si yo tengo un certificado a plazo que me generó dinero posiblemente ese dinero que me genera el certificado a plazo va a ayudarme a que lo que la devaluación del dinero no me vaya a generar una afectación entonces es lo importante tener un ahorro que nos genere aunque sea un poco de interés entonces el mínimo para acceder al certificado como les digo de tres seis meses es lo que el banco tiene establecido usted elige a cuánto tiempo lo quiere la mayoría hay personas que lo hacen a tres meses entonces hasta que usted cumpla tres meses puede acceder a él si lo hace antes de tiempo el banco te penaliza entonces eso es lo que pasa que usted dice no para qué vas a sacarle la plata me van a penalizar primero tengo que hacer un montón de vueltas porque para sacar un certificado antes de tiempo hay que hacer un montón de vueltas siéndoles muy honestos y aparte de eso me van a cobrar una comisión entonces casi siempre que todos van a desistir de sacar la plata antes de tiempo ok con eso con eso respondí las consultas no sé si hay alguna otra adicional con respecto a las que han hecho o si hay una duda de las que me hicieron que no se las terminé de acaparar por completo aprovechen completamente ese último espacio mientras alguien más nos comparte la consulta también me gustaría conocer por parte de ustedes qué les pareció la charla del día de hoy qué se llevan nuevo o qué se llevan que ya sabían y que ahora van a reforzar me encantaría conocer por favor sus opiniones de verdad que eso me llena mucho saber qué opinan algo que no les haya gustado o algo que les hubiera gustado conocer más si se adquiere una deuda es mejor en colones que en dólares por la fluctuación del tipo de cambio don Jairo las deudas debemos asumirlas en la deuda en que ganamos ¿por qué? porque por ejemplo dólares la tasa de interés casi siempre es más baja pero recordemos que la dolarización por el tema del tipo de cambio si yo gano en colones el tipo de cambio me va a afectar mucho entonces si yo gano en dólares mis deudas deberían ser en dólares si gano en colones mis deudas deberían ser en colones es muy complicado estar manejando deudas a diferente moneda a la que yo gano entonces lo recomendable siempre es manejelas en la moneda en la que ganas yo en lo personal también recomiendo de que manejemos las deudas lo más recomendado para mí serían colones aunque usted esté ganando en dólares hoy ¿por qué? porque vivimos en un país de colones no somos un país 100% dolarizado entonces no todos los trabajos te van a pagar en dólares entonces yo siempre recomiendo o en la moneda que usted tiene o en reverencia a colones pero dólares no siempre voy a recomendar los dólares solamente si usted gana en dólares es la única alternativa si ganan colones no usen créditos en dólares por favor aunque la tasa de interés sea más baja el tipo de cambio en cuestión de un año les aumenta mucho más de lo que les hubiera aumentado en colones se puede limpiar nuestro récord crediticio ya habiendo pagado la deuda aún así quedó manchado si se paga la deuda crediticia sí pero lo que pasa es que una mancha puede tardar dependiendo del tipo de mancha es que eso es una variación porque hay deudas hay mora 30 mora 60 mora 90 y va a depender incluso de cuánto hayamos dejado de mora puede durar entre uno dos o tres años pero eso va a depender mucho Alina de cuánto es la deuda que dejaste cuánto te atrasaste cuánto fue el tiempo todo eso va también generar una afectación en cuánto tiempo desaparezca la mancha incluso el tiempo que se estaba manejando en el último detalle que mandaron era que cinco años incluso las deudas se limpiaban hayan deudas que se limpiaban aunque vos tuvieras todavía deuda con la entidad si había una tarjeta con un interés de usura se lo rebajan después de la ley o hay que ir al banco a pedir que se cambie el interés no por ley los bancos lo hacen ellos mismos todos los bancos lo están haciendo o sea no es de que si yo no lo solicito el banco no lo va a hacer no porque a final de cuentas es una ley donde al banco se le está diciendo que tiene que hacerlo entonces con el tema de la usura los mismos bancos son los que están efectuando el cambio de la tasa incluso sin que el usuario lo solicite porque ya es parte de una ley establecida deberían de bajar la cuota ok tendría que también ya ver porque si hay algún tipo de seguro u otra detalla adicional que esté establecido en el contrato para ver si también se llegará a afectar pero en teoría señora Roxana tiene que bajar la cuota la cuota debería disminuir si por A o por B su banco usted ve que aún sigue apareciendo la misma cuota después del tema de usura le recomiendo que llame y consulte por qué le sigue apareciendo de esa manera y verificar si se le hizo el rebajo de la tasa porque recordemos que es que no todas las tasas por usura o sea no todas las tasas aplicaban son las que hayan excedido el tope máximo entonces si mi tasa estaba por debajo de lo que establece usura no tendría ningún detalle ok Carla nos dice que es información muy importante para personas como yo que no tenemos conocimiento financiero se explica muy bien me gustó mucho la Carla en la charla en la charla disculpe muchísimo gusto doña Carla Yasmín veo que tenía la mano levantada hace ratillo disculpame Yasmín querías decirnos algo sí muchas gracias este bueno más que una pregunta me gustaría bueno contarles un pequeñito testimonio de por qué es que yo cuanta actividad de información sobre esta la tomo porque en realidad este yo siempre bueno mi familia yo mi esposo y yo siempre hemos tratado de ser ordenados de no gastar más de lo que podamos entonces digamos manejamos las tarjetas de crédito pagamos el diario con las tarjetas de crédito al contado siempre contado sabemos que dos veces al año podemos comprar el diario con unos puntos ¿verdad? entonces siempre súper ordenados pero verás que nos pasó por desconocimiento precisamente que cuando nosotros decidimos construir un departamento a la parte de la casa de mi suegra ella nos dijo que nos podía hacer el favor de ser ella la deudera fuimos al banco y nosotros pedimos un crédito hipotecario ¿verdad? eso era lo único que nosotros queríamos que la casa estuviera hipotecada para que nos pudieran dar el crédito y por desconocimiento solo fuimos a un banco y en el banco que fuimos nos dijeron sí, sí, claro y nos hicieron el trámite súper rápido yo ya había medio escuchado como que primero tenían que desembolsar por obra pero yo no entendía muy bien y como ellos me dijeron sí, sí nosotros le damos la plata a un soro pero digamos en ese momento lo que solicitamos fueron 25 millones de colones me dan los 25 millones en un soro me dice sí, sí no se preocupen todos nosotros contentos felices y bueno resulta que mi mejor amiga trabaja en otro banco y yo le comenté y me dice no, es que es hipotecario pero ustedes pagan mucho ¿por qué no se pasa? y yo bueno cuando nos pasamos nos dimos cuenta de que efectivamente el crédito que nos hicieron sí era hipotecario pero no era hipotecario de vivienda era hipotecario de consumo entonces por eso es que la tasa de interés era muy alta en comparación si hubiese sido de hipotecario de vivienda entonces al no manejar esos términos y el muchacho nos dijo sí, sí es hipotecario y solo preguntamos por eso entonces como popularmente se dice nos aturuzaron y lamentablemente cuando nos pasamos sí nos quedó mejor digamos los términos porque era un banco privado y nos pasamos a uno público pero no podían hacer el traslado de vivienda a consumo se pasó igual de consumo entonces simplemente por desconocimiento hubiéramos pagado mucho menos si nos hubiéramos informado si hubiéramos por lo menos tenido la información o la inquietud de hacerlo entonces yo le agradezco mucho bueno a la universidad que que constantemente tiene este charlas de este tipo y de verdad que como dice creo que fue Alina que dijo que uno no conoce de finanzas ni nada de eso entonces muchas veces uno se puede evitar problemas simplemente por por conocer estos temas eso era muchas gracias excelente y te agradezco completamente a vos el comentario y efectivamente no es que nos sintamos mal porque yo no sé ese tema porque yo siempre he dicho una cosa yo estoy aquí como experto hablando porque ya he tenido una formación para llegar acá me imagino que cada uno de ustedes son expertos en muchas áreas en las que a mí me van a dar cátedra de información entonces cada quien es experto en lo que maneja en su vida entonces no nos sintamos mal si hemos tomado una mala decisión en temas de finanzas porque también hay un problema lastimosamente a veces en temas de ventas y eso es algo que batallamos incluso las áreas como nosotros de responsabilidad social batallamos mucho con las áreas de ventas porque a veces tal vez en el afán de vender muchas entidades financieras no explican al 100% muchas cosas y tal vez no se da la información tan completa para que realmente al usuario le llegue la información lo más depurada posible por ejemplo el caso de Janine vean como una información tan sencilla como explicar entre un hipotecario y consumo y una vivienda cuánta afectación podía llegar a tenerle y le explicó eso en su momento también la recomendación es como lo que está haciendo Janine cada vez que escucho una charla o algo de temas de finanzas también aprender porque si en algún momento vamos a estar interesados en meternos en temas financieros para poder hacer consumo de un producto tal vez asesorarnos un poco yo siempre recomiendo a la gente por favor si podemos asesorarnos asesoremos busquemos la información no me quedo solo con lo que me dijo el vendedor porque tal vez yo puedo ir a EPA a comprar un taladro y el vendedor me dice cómo funciona cómo prenderlo y cómo pagarlo pero si yo no me asesore cómo utilizarlo puedo cometer un accidente lo mismo siempre os he dicho el tema de las herramientas hay que tener mucho mucho cuidado porque hay que tener de verdad el manejo con cada herramienta porque tal vez la persona que me vende no es que siempre sean personas que lo hacen solamente con la mala actitud de venderme ya tal vez no tal vez es que la persona me da la información muy básica y tal vez no sabe que a mí en mi caso particular eso me va a afectar porque tal vez me hizo las preguntas adecuadas pero también yo a veces tengo que asesorarme como usuario para que eso no me vaya a llegar a afectar entonces hay mucho mucho trabajo por ambas partes tanto como les digo en las mismas entidades nosotros batallamos mucho para que las áreas de ventas tengan más cuidado con algunas cosas y también nosotros como usuarios tenemos que aprender asesorarnos de más por ejemplo buscar alternativas aprovechar todo ese tipo de insumos que nos brinden ok muchísimas gracias veo que marcos me comenta soy estudiante de administración y las finanzas son muy importantes aplaudo ese tipo de capacitaciones tan buenas y completas muchísimas gracias Jean Paul excelente explicación es justo lo que necesitamos a nivel social para aprender a tomar las mejores decisiones económicas al final de aprender es la única forma de defendernos y un millón de gracias a la universidad la charla súper buena me deja bastante conocimiento muchas gracias ahí estuve leyendo también los comentarios de los demás a don Jairo a Angelanda Marcos doña Roxana a todos de verdad me llena demasiado ustedes no tienen idea de cómo me llenan a mí los comentarios cuando alguien opina de esa manera de verdad que les agradezco mucho les agradezco a ustedes por completo la atención de verdad que yo sé que a veces no es fácil sentarse a escuchar a una persona menos por virtual pero les agradezco completamente el espacio el haber estado acá de mi parte completamente agradecido por la participación también agradecido con la universidad por habernos contactado para darles esta charla no 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 no